La baja mundial en los precios del fierro y el acero ha originado un desequilibrio económico a la empresa ArcelorMittal, pero hasta el momento no se tiene contemplado el despido de trabajadores en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informó el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero luego de sostener una reunión con directivos de la siderúrgica. Esto le quita muchísima competitividad a la empresa, entonces la empresa va a tener que hacer algunos ajustes, no están planteando despidos, que eso es algo muy importante. En entrevista, el mandatario michoacano dijo que existe una coordinación entre la federación, estado y municipio para apoyar a la empresa con la intención de que no se afecte el empleado y los miles de trabajadores que ahí laboran. Lo que yo pediría a todos los actores, es decir, gobierno federal, empresa, gobierno municipal, y yo estoy dispuesto a hacerlo como gobierno estatal, en que si hay algo que podamos hacer para que no ocurra una crisis, lo hagamos. Pero también estoy pidiendo a la empresa que nos apoye a los michoacanos y que no vayan a reducir personal por lo pronto. El gobernador del estado fue entrevistado en el marco de una gira de trabajo realizada al puerto de Lázaro Cárdenas, donde entre otras actividades realizó la firma del convenio para el desarrollo integral del proyecto de la isla de La Palma, donde no descartó algún cambio en las reglas de operación del fideicomiso. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.